Buenas, que todo lo que este bueno en su vida se ponga bueno, que todo lo que este bueno se ponga mejor. Pueden escuchar este video con tranquilidad y seguir realizando sus labores. Hoy les voy a hablar del signo de Borijuani y voy a hablar del camino de Oki. Comentan que hace mucho tiempo Oki estaba pasando mucho trabajo, mucha necesidad, mucha hambre y ya no se veía que hacer y se encontró a Echo. Y le dijo que fuera a ver Orula. Él hizo caso porque ya no podía más y se fue a ver Orula. Orula le mandó que hiciera el bobo, hiciera una limpieza. Esa limpieza tenía que hacerla con unos animales y con un tambor, con unos frijoles y un grupo de cosas más. Y que sucede que hizo su el bobo y automáticamente regresó y le dijo Orula, mira, de ahí se me elbo y terminé el elbo tal y como me dijiste. Orula le dijo, bueno, ahora vas a ir a ver a tu osba, el osba de tu tierra y le vas a decir que te dé una tierra para cultivarla, cultivos frijoles. Y que más dejo, o sea, haz solamente eso. Y fue, habló con el osba y el osba le dijo, no, no hay ningún problema, te voy a dar una tierra para que puedas cultivarla. Y Oki se esmeró, se esmeró y trabajó la tierra muy fuerte, al extremo, que la cosecha fue una cosecha increíble, tan buena que fue mejor que la cosecha de los osba. A los osba él se dio cuenta de eso. Empezó a robarle la cosecha a Oki. Oki se dio cuenta de que aquí le estaba robando la cosecha. Le dijo, bueno, aquí me está robando la cosecha, pero no sé quién es. Y se puso alerta para ver si podía cogerlo. Y sorprendentemente, cogió a los osba robando la cosecha. El osba intentó disculparse, pero ya estaba sorprendido en el acto. Oki, muy preocupado, regresó a Orula y le planteó a Orula, mira, me sucedió esto. Y el osba me está robando, me está robando la cosecha, me está robando los frijoles. Y Orula le dijo, bueno, no cojas lucha. Ahora vas a coger un tambor que te mandé en el esbo y te vas a poner todos los días a cantar alto esta canción que te voy a decir. Y le dijo, tienes que decir, Oki o ba, oki o mi, o leo moré, ye ye. Oki o ba, oki o mi, o leo moré, ye ye. Y regresó, se sentó en la puerta y le dijo, oki o ba, oki o mi, o leo moré, ye ye. Oki o ba, oki o mi, o leo moré, ye ye. Y se venía tocando, y tocando, y tocando, el osba que estaba escuchando preocupado. Le dijo, le está diciendo a la gente, le está explicando qué fue lo que pasó. Es un bucho en un grande de mí. Y nos mandó a buscarle, le dijo, mira, la tierra que tenés para cultivar te la regalo. Que ya está bien. Y regresó, y tal, y como uno le ha dicho, volvió a coger su tambor. Oki o ba, oki o mi, o leo moré, ye ye. Oki o ba, o que mi, o leo moré, ye ye. Y ya él, el osba, agochonado, preocupado, los que iba a andar a buscarle. Y le dijo, mira, te voy a regalar más tierra. En toda esta tierra te la doy. Él lo que quería era que ya, que dejara de cantar y dejara de gritarle los cuatro vientos. Que él la haya robado, porque son muchos años muy grandes. Robarle a alguien de una clase inferior a la tuya, el sacrificio de su trabajo. Y oki o que regresó, incansable, con el tambor, y a cantar igual. Y luego voy a mandar a buscarle, mira, aquí te entrego la ley. Es decir, le entregó su corona. Aquí tiene mi corona. A partir de hoy, tú serás el omba de este pueblo. Oki, casomiso. Y se va a sentar, oki o ba, o que mi, o leo moré, ye ye. Oki o ba, o que mi, o leo moré, ye ye. Y el omba, aguchonado, de que alguien fuera a escuchar lo que le estaba cantando, decidió marcharse, decidió irse a ese lugar y dejar a o que entonces al frente de la tierra, o de la tierra y de las propiedades que tenía en ese momento. Hasta aquí, la historia. Pero cuando hago interpretar, hay que hablar que siempre, antes de que usted, cuando más dificultades tenga, cuando más problemas tenga, hablar con el agua y ir a ver a orula. Dificultad es hablar con el agua y ir a ver a orula, para poder salir adelante. Pero también esto es un signo que está, que viene hablando de rojo, que a alguien le roja el fruto de su sacrificio. Un signo habla de necesidades y dificultades. Y que dice, si usted le debe algún tambor, alguna debida, si usted prometió algo y no lo cumplió, si usted piensa que debe darle tambor a alguna debida, por favor, délo, que eso le va a proporcionar un desarrollo increíble para su vida personal y para la de lo suyo. Siempre he dicho que estas historias se pueden interpretar mucho más, pero siempre mencionamos algunas cosas. Esto, como son historias y son parábolas, es sentarse y analizar cada uno de los puntos. Pero bueno, analizar eso sería un poco más largo. Yo estaría en casa hablando de una consulta y eso no es la idea. La idea nada más es que se conozcan las historias para que sepan de dónde sale el acervo de conocimiento que hoy profesan mucho los abalados que se dedican a IFA. O sea, agradecerle, desearle que todo lo que está mal en su vida se ponga bueno y todo lo que está bueno se ponga mucho mejor. Y por hoy voy a ir buen y muchísimo.